Los latinos somos distintos, entrenamos tan fuerte como cualquiera, en lucha, en jiu-jitsu y en kickboxing. Pero lo que realmente marca la diferencia, es que la vida nos entrena el alma. Clasificado T para adolescentes Hey banda, ¿cómo andan? Bienvenidos a las noticias Atomics de este lunes. Inicio de semana tengo notas acerca de Electronic Arts y de PlayStation 3. Comenzamos. PlayStation Network en Japón, poco a poco, es más popular. Sony Computer Entertainment de Japón anunció que 5 millones de cuentas de PlayStation Network han sido creadas en esta región. La compañía reveló que para celebrar este número, estarán regalando a través de un concurso una pantalla Bravia 3D, y por obvias razones, solo aplica en aquella parte del mundo. Para los que no sean tan afortunados, la compañía también seleccionará a 500 personas que recibirán varios accesorios para home. Me pregunto, ¿cuál será el número de cuentas en México? ¿Alguien sabe? Multiplayer en Mass Effect 2, una posibilidad Recuerdan que a finales del año pasado, la posibilidad de incluir multiplayer en Mass Effect 2 era un rumor muy fuerte, aunque después se dejó a un lado. Pero todavía existe la posibilidad de que esto suceda, ya que una lista de trabajos en EA hace mención a que BioWare está en busca de programadores para multiplayer, específicamente para la franquicia de Mass Effect. Esto gracias a una lista en el perfil de LinkedIn. Muy bien amigos, hasta aquí yo con la información de las noticias Atomix de este lunes. Yo soy Claudio y nos estamos viendo el resto de la semana. Y no olviden estar muy al pendiente del sitio, ya que les tendremos sorpresas próximamente. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!